Pero que me ha hecho el Fénix… O sea, a Fénix, tío. Pero escúchame, la mocha que me has dado full ciega… Ah, sí. Fue a ti. Ni me acuerdo. O sea, estabas en puertas, flasheo, tiras una bala y me matas. Es verdad, sí. Me acabo de acordar. Es verdad, era a ti. A mí me gustaría hacer una cosa. Creo que de todos los geckos que se han jugado en esta tarde, el mío ha sido el más clínico. No. Literalmente no. El mío ha sido el más clínico. No. Ha sido una barbaridad de moñaco. ¿Qué dices, bro? ¿Quién es el siguiente en jugarla? Tiraba unos erizos. Venga, rávida, rávida. Increíbles. Yo creo que… Yo creo que Perl. Sí, sí, Perl, Perl. Yo creo que Perl. Me apetece un Perl de estos típicos. ¿De los equipos o qué hacemos? ¿De Perl, eh? ¿Entonces quién lo juega? Lo sé. ¿Tú quieres jugarlo o no? Este es mi… Buenas. Juealo tú, juealo tú. Juealo tú. Juealo tú, joder, joder, joder. O sea, vamos a jugarlo todo. ¿Qué juego? En ese mapa, Harbour es top, ¿no? Dale, dale. Yo fileo. Y te apoyo con lo… Hacemos una cosa en mí, jugamos con… Con la cúpula, ¿sabes? La plantas, con mi cúpula. Te tiro el muro y tú tiras la flap. Podemos hacer muchas micros con Harbour y Gecko. Sí, me parece bien. Voy de la O, eh. Me he hecho cuatro kills antes. No necesito más. Nada, ahora te haces un MVP, ya verás. Rumpa cifo. 40 kills. Hostia, está jugando Sky. Sky y Fénix están jugando. No es troll, no es troll. Bueno… Sí, 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 cañilla, sí. Yo soy pebre. Que va a ser troll. Sí, lo está jugando todo el mundo ahora mismo. Es broma, es broma. Y además, lo malo quiero decir es que tienen dos personajes que van bien contra Harbour. Y nosotros tenemos que entrar sin flashes ahí, a full. Guau, vais a ver el mejor cypher de Europa, ya ves. Espera, la E, ¿cuál era? La flash. La flash. La E, la flash, sí. Pero no. Pega Moggy. Vale. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Vale, tíralo, tíralo ahí. Vale. Aquí, en sí. Se va a meter dentro del humo, eh. Se va a meter dentro del humo. No, han tirado doble molly. ¡Dios! ¡Hasta luego! Detrás. Hay un inside. Si lo matas, ganamos. Queda un enemigo. Espalda, espalda. No lo asomes, no lo asomes. ¿Puedes tirar el humo y coger la bomba? Sí, sí, la bomba. No, pero tengo. Está perreando, pero... Venga, cógela, 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 que está en el perro. ¡Ay! Buena. Hay mi madre. Hay planta para hacer, tengo que ir. Estoy a 30 de vida, no te mueras. Hay planta para... Le voy a hacer perder el tiempo porque mi hermano holdea mucho. ¿Le doy toda la vuelta? ¿Me da tiempo? No. Mi hermano holdea mucho. Humíralo, humíralo. ¿Cómo? ¿Eres un hijo de no? No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No. Hostia, no. 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 ¿Qué estoy viendo, tío? Hermano Diff, sí, hermano Diff, hermano Diff. ¿Qué estoy viendo? No seas malo. Ahí, toma. Pilla también los orbes. Cuadra. Ya, chaval. Cuidado cerca. Hermano, pensaba que era un yoro guarda. Llevas tú la bomba, pero bueno, me la pela. Eh, planta, vale. Ten cuidado. Cuidado por detrás, por cierto. Han posado a uno por medio. ¿Alguien por ahí? Es gracioso. Cuidado que lo flasho algo, eh. Gracioso de raro. Tiene mucho flash, de cuidado. Eli, te flasheo, ¿vale? Una, dos y tres. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde están, tío? Qué robo, macabas. Lo he escuchado en medio. Hay gente en medio. Tiene un enemigo. ¡Tres menos! Yes, mira detrás. Detrás tuyo. ¡Vuelve conmigo! Yes, yes, yes! Aquí, aquí. Está en medio también, creo. Dame un besito, dame un besito. ¡No, maur! ¡Corre, corre, que te mueres! ¡Que te mueres! Me abrí. ¡La cuchilla, la cuchilla! ¡No me ha chichado! ¡Infecable! Está bien, está bien. Después pago yo la primera ronda de chacolos. Voy a plantarlo, eh. Pero no me deja, o sea, no... Por el muro, ¿no? Sí. ¿Sale ya? No, no sale. Tiro ulti, tiro ulti. Quita, quita, quita. ¡Me está ahí a la izquierda! ¡Pulles tú a la izquierda! ¡No me he metido! ¡Falta uno, eh! ¡Falta uno, falta uno! ¡Está de Benyheven, muerto! ¡Cállate! ¡Falta uno, eh! 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 Que no es por distancia, gente, si lo puedes tirar desde como por culo. ¡Falta uno, eh! ¡Falta uno, eh! Me hace gracia el chat, tío. No han jugado el juego, pero te dicen como hay que jugarlo, ¿sabes? ¿Has mirado el suelo? Sí, es que son profes, es que han estudiado, tienen un máster. Igual, igual, igual. O sea, si esta gente no sabe jugar. La SEO. ¿Qué media? Estaba ahí con una shorty. ¿Hotra? Sí, 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 sí. ¡Una que he sido un puño, ¿dónde es el turno? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Madre mía! ¡Mobba Nokia! ¡Qué complicado! ¡Dónde estoy, eh! ¡Dónde estoy! He perdido la Spy. Espera, que tiro el sol. Espera, que planto yo, aguanta. ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ahí, no hay nadie! ¡Spike activada! ¡Gracias, pequeñín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tañito! ¡En main! Os tiro el muro, ¿vale? Os dos? ¡Todo depende de ti! ¡No, solo nos caí! ¡Ah! ¡Vale, arte, joder! ¡Qué tañito! ¡Qué tañito! ¡Qué tañito! ¡Qué tañito! ¡Qué tañito! ¡Sí, me igual! ¡Todo para que se haga el clip para salir en YouTube! Es que como pienso en todo. ¡Sí, sí, sí! Que se piensen que es A. Te voy a tirar un dioscar, me la pelaé. ¡Arriba! ¡Que cambie la manera! ¡Di si tiene el objetivo! ¡Lo has hecho bien! ¡Gracioso! ¡Eh, tío! ¡No tengo preferencias, tío! ¡Está en flores! ¡Eh! ¡Un monstruo! ¡Anda, suelto! ¡Salvo! Espera, ¿me puedes tirar la bomba, Black? ¡Corre! ¡Se acabó la tontería! Ven, ven, ven. Nos vamos hacia B. ¡Tengo la Spike! Vámonos. Vámonos hacia B. ¡Ay! Por link, por link diría yo, eh. Va por agua. No, por agua. No, por agua. No, por agua. ¡Inundación! ¿Podéis iros hacia Larga? Sí. Tengo barrera. Tengo el MOLI también. Vámonos todos a Larga. Tengo PULI también, eh. Hostia, que está intentando salir rápido. What the fuck? Tengo MOLO, eh. El MOLO como de lejos lleno. Es como un Cayo. Es como un Cayo. Como un Cayo. Sí, sí. No cae hacia abajo, eh. No cae hacia abajo, eh. ¿Es por detrás? ¿Bueno? Tengo PULI, eh. ¿Estáis viendo? Que yo no estoy mirando, eh. No, no, no. Estoy viendo yo, estoy viendo yo. Yo voy a 10. Han tirado un mod de Viper. Puedes tirarlo ya, Miswell. Tíralo ya. ¡Así se hacemos! Chupo. Chupo. Se queda un jugador. He troleado. Conmoción. ¡Uy! ¡Qué lindo! He troleado, he troleado. ¿La he visto? No entiendo. He troleado porque en vez de no somar, eso no. Bueno. Llevo ya 10 horas cuando él va al orando. Lini. Le recupero. ¡Di señalaje! ¡Al vuelo! ¡Vamos a flasher! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Lempirar uno, eh! ¡Lempirar uno, eh! ¡Lempirar uno! ¡Lempirar! 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 Se ha ido corriendo uno, eh. Se ha mirado, sí. ¡DETIENEN EL PUNTO DE MI! ¿Vale? Hay dos en arte. Lo he ciego. Lo he ciegoo perfecto. ¡Así sea! Ah, ya lo puedo chicar. Aquí otro. Ahí está mi colegio. Ganarte otro. Estás tuneado a la izquierda. ¡Mételo una! ¡Mételo una! ¡Mételo una, Mix! Una bala. Tengo un plan, tengo un plan. ¡Mira, mira esto! Una bala. ¡Me toca a mí, me toca a mí! He fallado. ¡No! Cabrón. Bueno, una bala, ¿no? Cinco balas en una. Me mola ir B muchísimo, eh. En este mapa me parece muy fuerte. Tienes que ir a saco a por él, ¿sabes? Porque te flasheas super poco. ¡Mira, se prende! ¡Mira, se prende! ¡Mira, se prende! ¡Mira, se prende! ¡Alguien por ahí! ¡Mana! Aguanta el que tiro muero a la izquierda. O bueno, o haces eso y los matas también. ¡Para el revan, tramo, que va! ¡Tírame la bomba! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¡Me encargando! ¡Me encargando! ¡Qué tontería! ¡Defiendo a Iñaki! ¡Aquí! ¡Tiene la cúpula de ti! ¡Tiene la cúpula de ti! ¡Tiene la cúpula de ti! ¡Spaica activada! ¡Gracias, pequeñín! ¡Rescargando! ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Sight, sight? ¿Elfo? Solo queda un jugador de malo. Solo queda un jugador de malo. Solo queda un enemigo. ¡Ostia! ¡Joder! Es imposible que la pierdas, es muy malo. Muy buen movimiento. Es una mujer, pero… Igual. Increíble esta lista. Igual, igual, igual. Si no sabía quién era, Oscar. Si no sabía quién era. Sí, sí, pero es que no sabía quién era. Es muy malo. Es muy bueno antes del cambio. A ver, se puede sacar súper de contexto lo que acaba de pasar. Sí, sí, sí. Digo que era Leviathan, coño, chat, retras… Otra. Otra, perdón. Otra, otra. Este canceladísimo, loco. Otro hilo, sí. Es el tercero. Pero… Hostia, perdón. No, no. Perdón, bro. Necesito recuperarla. Hay gente en medio. Cuidado. No importa. A ver si funciona. Dobles, dobles. Espera, espera. Sí, sí, sí. Y abro largo. Flasheo, eh. Ahora, vamos. Hasta luego. Una spike aquí, gente. Hasta luego, ¿a dónde? Otro más. 50, a la que estoy. Vamos. Sí. Estalo. Yadita. Sí, sí, sí. Te tengo, te tengo. Inundación. ¿Estarán dobles? No está el spike, entonces lo tiene. Ah, vale. El spike está… Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes el mejor equipo del mismo? Sí. ¿Por qué no podemos arreglarlo con un abrazo? Las forzarán, ¿no? Pero que están tilteados, tío. Bueno… No me parece bien. Las vibras, bro. Que aprendan, ¿no? Exactamente, Jess, tío. Claro, claro. Exactamente, loco. Sí, tío. Tiro fe que hacemos aquí. Arriba. ¿Puedo venderme? Enemigo en ar. No, enemigo en ar. Ha disparado a wingman. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. ¿Se ha girado su propia flash? Es verdad, se ha girado, ¿no? Se ha girado de su flash. Así se hace más. Están aquí envoltándolos, eh. Enemigo en ar. Spike, soltaron. Queda uno. Queda una por aquí, ¿no? Me largo. ¡Está por ellos, wingman! ¿Atrás dónde? Está por aquí, eh. Tiene que estar por aquí 100%. ¡Ah, que ya hemos ganado! Los defensores, Gabor. Primera partida contigo. La verdad es que está muy guapo, eh. Primeras impresiones, me gusta. Es muy divertido. En ataque más que en defensa, pero me gusta. Y lo de plantar la bomba en ciertos mapas es next level shit, eh. No he defusado ninguna, pero bueno. Guapo Lee, era un buro Chat per la primavera Greta. Sí, educación y ocupación, asímillos, sonтыera argentina Lionsgate Arcade. Amigos queahan Chest Cathedral hay bastante alegría por la sorgen. Ag часов